Yo sé que es la voz de Dios, porque he aprendido a oírla. Yo sé que Dios es el que nos habla. A ratos no entendemos, pero Dios es el que habla. A ratos como miramos los vasos. Yo he vivido eso, intensamente. ¿Cuántos me miran a mí y no hacen caso y no creen que es el Señor? Pues no nomás yo, yo he oído la voz de Dios en los labios, no nomás de un ministro, no nomás en el púlpito, de una hermana, de otro hermano que no habla reservado, de una joven, de un muchacho, he aprendido a oírla voz. Y quiero decirles que el tiempo está llegando. En que ese tapón de una compuerta y está deteniendo el agua. Sí, Señor. Pero no es en vano la oración de los que han estado clamando, de los que han estado plantando. Y más, yo sé que mi Dios me está oyendo. Y el tiempo está llegando, porque está tremendo por todo el mundo. Pero tenemos primero nosotros, nosotros que hacer nuestra parte. Tenemos nosotros que hacer nuestra parte, lo mayor que dice el principio del libro de los hechos. que los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, partimiento del pan, en las oraciones, y toda persona tenía temor de Dios. No miedo de salir, no, temor de Dios. Y cuando el grupo, el núcleo, la iglesia, está en el nivel que Dios quiere, entonces, miren lo que pasó. Estaban en esa condición y entonces Dios se manifestó de una manera poderosísima. ¿No es el mismo Dios? Tomás pide y pide. Yo le dije, Señor, enséñame. Yo mismo también. No nomás dice, enséñanos. No, a mí mismo. Yo quiero decir, Señor, enséñame. ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Saben qué? Está llegando el momento. Que en parte han entendido. La que he explicado. Pero hay una compuerta que tiene que quebrarse. Y vamos a ver la gloria del Señor. Pero es cierto, como está diciendo mi chaparrito, los que estamos somos los que tenemos que empezar. ¿Estamos esperando a quién? ¿A quién estamos esperando que haga? Los que estamos. Pero entonces, aún entre los que estamos, que ha habido. ¿Ustedes creen que para mí fue satisfactorio o que no fue cualquier cosa? Como yo le dije a una, lo he dicho. No tiene caso que mencione a quién se los he dicho. A mí no me va a doblar, oigan bien, a mí no me va a doblar nada ni nadie. ¿Sería el colmo? ¿Sería el colmo que me doblara algo o alguien? Entonces, dijo Pablo, habiendo enseñado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Habiendo dicho que no se doblen, yo doblarme. No me he doblado en todo lo que quedó atrás, menos ahora. No me he doblado, pero no soy de palo. ¿Me oyeron? No soy de palo, soy humano, tengo sentimientos. Soy familia, soy esposo, soy padre, soy abuelo, soy bisabuelo. Hablando en lo humano, soy humano. No soy de palo. Y son muchos, empezando a veces con mi propia familia, que han pensado que yo no siento porque grito, porque regaño, porque exhorto, porque les hablo duro. Entonces, piensan que no más, no más, no más. Pues, la verdad es que Dios me ha dado eso para bien de los entendidos. ¿Oyeron lo que dije? Para bien de los entendidos. Porque el Señor me lo dijo en el 72, ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Quiénes son? El que lo sabe es el Señor. Y yo, cuando los miro, es la única manera que yo puedo saber y son entendidos cuando los miro. Y le doy gracias a Dios, porque ha habido, y más en este tiempo de mi vida, en que he llegado a esta edad y en esta condición como estoy, que Dios me ha dado aquí, en casa, y también en otras partes cerca y lejos, el que entiendan lo que he proclamado por más de medio siglo, lo básico, que hay que ser derechos. Otras revelaciones más las vine entendiendo después. Pero esa, la entendí y que empecé. Y entendí que para andar con chuecadas, vivezas, ventajas, astucias, intrigas, mentiras, cuentos, mitotes, chismes, pues quedarse ahí afuera, quedarse afuera. ¿Lo entendí? Antes de que muchos de los que están aquí nacieran. ¿Lo entendí? Y ese es el mensaje básico. Vuelvo otra vez a repetir. Nada hagáis por contienda, ni por buena gloria. Ahí está el texto. No hay macheteado y la mayoría de ustedes lo saben de memoria. No andar con viveza, no andar con astucia, no andar buscando cómo sacar ventaja, cómo hacerle vengarse de otros, no, sino tratar de imitar el ejemplo del que, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No se han anonado a sí mismo, tomando forma de siervo, y ha ido en la condición como hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Es mi Señor Jesucristo. Tratar de ser como Él. Tratar, tratar y no parar de tratar de ser como Él. Y creer, entonces, que Él es el que nos sostiene, nos defiende, nos libra, ahí me ha defendido. No nomás de las lenguas de miles y miles, cerca y lejos, no, ¿a dónde los golpes? Delante de mí han azotado los que han venido a golpearme. Dios, el día que el Señor quiera, me suenan, y no me han quitado la vida porque Dios no los ha dejado. Yo lo sé. Pero entonces, mi mensaje ha sido lo básico, lo básico. Por eso es que sí, por eso que Pablo lo dice, si tengo lenguas humanas, angélicas, tengo dones, tengo fe, traspaso los montes y hago, ¿cuánto? Pero si no tengo ese sentir. Ahí dice la caridad, pero es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si no lo tengo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Puro ruido. Yo no quiero hacer ruido. Yo no quiero hacer puro ruido. Yo creo que Dios mire que es real, que es genuino, lo que le digo, lo que hago. ¿Y se puede? ¿En uno? Perfecto, dije, no podemos ser. Perfecto no podemos ser. Pero sinceros sí podemos ser. Y en lo que falta mucho, sinceridad. Pero para que haya sinceridad se necesita que haya humillación, humildad. ¿Qué tantos años cómo puedes seguirme? Dame, Dios mío, humillación, porque lo reconozco. Y lo he enseñado por toda la vida y de ahí viene lo demás. Amén. Amén. Amén.